muy buenos días amigos que nos sintonizan en el canal informa 24 de su buen amigo charly sean bienvenidos a esta transmisión hoy 13 de agosto del 2024 tremendo agarrón en vivo se terminan peleando la mismísima patricia navidad y cascabel hernández ahora sí que después de que se da la oportunidad de que haya una entrevista donde está pati navidad y pues anabel hernández antes hay que mencionar que anabel hernández había mencionado a patricia navidad en uno de sus libros de cuentos de vaqueros y pues la misma pati navidad no se queda con las ganas y le reclama en vivo a lo que esto pues subió de intensidad y se terminan gritoneando en pleno programa pues al final tiene que pues despedir el programa porque ya iban casi casi a pasar a algo más que bueno lo que sucedió porque la misma pati navidad no se quedó callada y pone en su lugar anabel hernández dejándola como una vil mentirosa como una mujer que solamente inventa chismes y rumores de hecho así es como la menciona en esta entrevista vamos a escuchar esto para todos ustedes anabel hola soy patricia navidad qué bueno que te veo que es por un medio que no es personalmente como me hubiera gustado a mí me mencionas en uno de tus libros con tres historias distintas hay una la cual yo acepté y conté desde que pasó porque me enorgullece y cuenta a mi favor en la cual deja en claro mis valores mi integridad mi dignidad y quién soy pero hay otras dos historias que mencionas que son completamente falsas eh yo te invité en ese momento a que me mostraran las pruebas creo que tu libro está basado muchas de las cosas en cosas que te dicen es un libro que está escrito de una manera tramposa para mí de que me contaron se dice y se rumora no hay como me compruebes esas dos historias que son completamente mentira señor navidad sí que usted dice poco del derecho penal y del derecho penal romano ajá en cualquier caso criminal en estados unidos por ejemplo cuando juzgan a los públicos cuando juzgan a narcotraficantes testimonios son prueba ajá lo han dicho no sé si usted ha tenido oportunidad de ir a cubrir esta o asistir como público porque cualquiera puede ir ahora que probablemente sea el juicio del mayo zambada ser una buena clase para usted y para otros que no entienden cómo funciona este sistema no bueno yo no me dedico al narcotráfico ni tengo ni un solo nexo como usted lo ha dicho quise ponerle una demanda señora quise ponerle una demanda no puedo porque su libro está escrito de manera chismosa usted lo tiene que vender como cómics como ciencia ficción o como chismes usted revuelve verdades con mentiras y al usted combinar verdades con mentiras se pierde el valor de todo su libro y yo le pregunto cuáles son sus fuentes porque entonces hay que investigarla a usted hay que investigarla usted entonces de dónde saca usted todas estas fuentes de que le dicen no hay prueba al menos conmigo no hay ni una sola prueba de la de la residencia que dice usted que a mí me dieron de las joyas que dice usted que me dio un tal futbolista que en mi vida había escuchado ni siquiera su nombre usted no me puede comprobar absolutamente nada nada y vamos a medir colas si usted va a hablar quién es usted para juzgarme a mí quién es usted para juzgar a muchas mujeres lo que hagan con sus vidas las mujeres bueno entonces usted haga las denuncias legales con las autoridades que las tiene que hacer y no se dedique a escribir libros chismosos porque yo puedo escribir muchos libros también de cosas que me cuentan puedo escribir libros de cosas de chismes y puedo decir que ustedes no pueden sin tener una sola prueba no puedo porque usted se usted se protege escribiendo un libro me dicen me dijeron de manera chismosa la sigo retando para que usted me compruebe lo que dice señora le repite que usted no tiene efecto legal el que se siente ofendido tendría que vestir y demandarme en todo caso si usted se siente ofendida le voy si porque no lo hace a ver no lo hace es verdad no lo hace porque a ver enséñenme la residencia y las joyas la reto de lo de tener usted testigos enséñenme los testigos la reto para que usted me compruebe a mí porque se van a caer todas sus mentiras señora ni usted ni nadie tienen derecho a decir nada de mí lo que yo tengo me lo he ganado trabajando mi integridad mi dignidad me respaldan hay una historia que fue verdad y me favorece hay esa del futbolista que no conozco y hay otra de prostitución que tampoco es verdad señora más de esta política entre el abel hernández y patina vida mañana aquí en la mesa caliente gracias por haber estado con nosotros y sí que se puso demasiado caliente esto pues está pues ahora sí que siendo tendencia en todas las redes sociales pues donde se dieron hasta para llevar lo que casi casi pasó con julio astillero cuando en entrevista pues también cuestionaba a anabel hernández cuáles son tus fuentes no tengo muchas tengo muchas me lo contaron me dijeron sí pero dónde están esas pruebas no es que yo las tengo pero dónde están porque si no entonces no es periodismo solamente son rumores solamente son chismes se lo había dicho el mismísimo julio astillero a anabel hernández y terminó diciendo yo no tengo por qué decir nada no tengo por qué revelar nada o sea que volvemos a lo mismo y como le dijo ahorita patricia navidad todo es puro chisme y pues inclusive patina vida la reta la reta públicamente a demostrar todas las calumnias que aseveró la misma anabel hernández en su libro en contra de patricia navidad acusando la de prostitución acusando la que andaba con un futbolista y que estuvo metida con el narco la retó patricia navidad y termina diciendo como ustedes escucharon anabel hernández pues tú no puedes demandarme porque simplemente todo es verdad no la misma patricia navidad menciona que no la ha podido demandar porque cuando va a presentar la denuncia le dicen que dónde están las pruebas y su libro se ve como un libro chismoso o sea solamente es un libro de rumores un libro de chisme sin embargo pues sí debería de tipificar como calumnias ahora sí que acusaciones falsas en contra de su persona de patricia navidad la verdad que este vídeo desde ayer empezó a retumbar las redes sociales pues donde dejan a la misma anabel hernández como una mentirosa de por sí todo méxico sabe que anabel hernández ha perdido toda credibilidad que nunca fue una buena periodista nunca ha comprobado ninguno de sus hechos en sus libros todo ha quedado en rumores como alguna vez lo hizo también la misma anna cómo se llama anna chávez creo que es anna chávez la que escribió igual un libro contra el gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador su libro se basa en testimonios de una tal selene que no hay ninguna prueba de su existencia ni de que sea verdad lo que dice y aún así toda la fachiza y toda la oposición como y menciona al presidente andrés manuel lópez obrador y a la doctora claudia pues aplauden eso como un trabajo periodístico sin tener realmente un rigor de investigación periodística este es el nivel donde debería estar la misma anabel hernández en programas como tipo pati chapoy porque se cree muy importante como inclusive para figurar en medios tradicionales e inclusive en la mañanera cuando todos sus dichos han sido desmentidos sobre todo los dichos contra el presidente andrés manuel lópez obrador y contra la doctora claudia sheinbaum pues lo mismo hoy patricia navidad le da una tremenda arrastrada y la deja públicamente como una mentirosa tremendo agarrón se terminan peleando en vivo pues inclusive la conductora hasta termina el programa y dice que más adelante pues va a haber otra entrevista con patricia navidad y anabel hernández patricia navidad pues termina poniendo su lugar anabel hernández como una mentirosa y pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo si les gustó esta información no se vayan sin antes darle like a este vídeo de igual manera los invitamos a que nos sigan apoyando en el canal y también los invitamos a los canales alternativos informa 24 juntos hacemos historia y juntos le damos voz al pueblo zona noticias y ed y charly gracias a todos ustedes por acompañarnos moderadores y moderadoras y a los que posteriormente pues vean esta repetición suscríbanse a los canales compartan los vídeos y nos vemos hasta la próxima muy buenos días que tengan un excelente y bendecido martes hasta la próxima